Se invita a la congresista de la República. En el marco de las celebraciones de un aniversario más del distrito guaurino de Végueta, la congresista Vivian Olivos acudió tras la invitación de las autoridades. Como una mujer de centro poblado, me identifico muy bien con cada una de las necesidades que tiene un centro poblado. Como dijo el alcalde, 42 centros poblados en un distrito. En la sesión solemne, el burgo maestro veguetano entregó a la parlamentaria un plato recordatorio a manera de gratitud y agradecimiento por el compromiso hecho con los centros poblados. Voy a tener una reunión ya descoordinada con el ministro de Salud. Me encantaría que esté conmigo para poder hacer esa reunión, pero con ejecución ya. De igual manera el alcalde de Barranca también y así a los nueve alcaldes de la provincia. Invoco a seguir llevando estos protocolos y los felicito porque he tenido muchas reuniones ya con alcaldes. Es el primer alcalde que escucho en un acto protocolar pedir exactamente por su ciudad, por su localidad. La parlamentaria Olivos Martínez comprometió al alcalde, pública y directamente, a gestionar una mesa de trabajo en conjunto. Actualmente pertenezco a las comisiones de transporte, producción, que es el tema pesquero. Y orgullosamente soy presidenta de la comisión agraria. Y así como nosotros todos los políticos fuimos a buscar un voto, ahora tenemos que regresar a trabajar. Señor alcalde, quiero que usted haga una mesa de trabajo por los 42 presidentes de los centros poblados y yo estaré presente para viabilizar las obras que Vegeta se merece. Creo que más que una moción de saludo, es un compromiso de trabajo. Un abrazo sincero para todos mis amigos de Vegeta. Gracias.